Para aprender el ciclo de cuatro tiempos necesitamos conocer los siguientes elementos. El cilindro, cuya forma le da nombre. Las válvulas, que han de ser como mínimo dos, una de admisión y otra de escape. La bujía, un elemento que, al recibir una descarga eléctrica, genera una chispa. Va ubicada habitualmente en el centro del cilindro. El pistón, que va unido a la biela. El pistón se sitúa dentro del cilindro, con la biela sujeta por su parte inferior. El funcionamiento conjunto de ambos elementos permite transformar el movimiento rectilíneo en circular, dando así vueltas al cigüeñal representado por el círculo. El punto muerto inferior es el punto más bajo que alcanza el pistón. El punto muerto superior es el punto más alto al que llega el pistón. Se denomina carrera al recorrido que realiza el pistón entre el punto muerto superior y el punto muerto inferior. Con todos estos elementos pasamos a explicar los cuatro tiempos del ciclo Otto. Cada tiempo dura una carrera, es decir, un recorrido desde el punto muerto superior al inferior o viceversa. Esto significa que el ciclo de cuatro tiempos requiere que el pistón suba dos veces y baje otras dos, generando así dos vueltas completas del cigüeñal. En la admisión, el pistón baja y succiona aire y gasolina, llenando el cilindro de la denominada mezcla. El pistón, al subir de nuevo, comprime la mezcla, realizando así el ciclo de compresión. Antes incluso de llegar al punto muerto superior, la bujía hace saltar una chispa que inflama la mezcla, con lo que se empuja de nuevo el pistón hacia abajo. Aunque se denomina explosión, es en realidad una inflamación a muy alta velocidad. Cuando el cilindro vuelve a subir, la válvula de escape se abre, dejando sitio para que salgan los gases quemados de la denominada cámara de combustión. Aunque a efectos de explicación los hemos separado totalmente, los ciclos de escape y admisión coinciden durante un breve periodo de tiempo. En dicho momento, tanto la válvula de admisión como la de escape están abiertas, originando lo que se conoce como cruce de válvulas. Veamos ahora los cuatro ciclos actuando sin interrupciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.